familia les quería comunicar el día de hoy a todos ustedes que por favor me aprovechen durante el tiempo de la cuarentena porque una vez esto termine uff yo desaparezco, disappear entonces por favor aprovechen yo después ahí me pierdo mi primer nombre va a ser perreo el segundo va a ser intenso ustedes entienden amén bye quien fue quien fue me lo dice ella mismo porque rompo algo no vayas al baño te cagas acá quien fue